¡Uh! 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 No lo entiendo los pies y esta vez no descuidó las fuerzas distantes no pude que se me apare contigo por esta vez por las olas las caras y suelo diciendo que no escuchas un corazón soy solo un vestido de paz una vez en esa realidad siempre quiero pasar por tu propia piedad ¡Ah! 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 ¡Gracias!